¿Qué onda? ¿Qué onda mi gente? Buenos, buenos, buenos días. Bienvenidos a un capítulo más de Las Tocadas de los DJs. Hoy nos toca celebrar el Día del Estudiante aquí en el Conalep. Están con los chavalones. Conalep Juanacatlán. Vamos a ver qué tal se pone. En lunes, temprano. Imagínense cómo andamos. Saluditos. Ahí estamos. Y seguimos, seguimos con el reggaetón. Acá los chavos quedan bailando. Ahí están las nenas, están las muchachas. Mi amigo de aquel lado del 407 andan a todo lo que dan. Suelta la idea. Un poquito más de velocidad. ¿Sabes? Ahí no se, no duerman. No, 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 no. Mano arriba, mano arriba y margando. Y alzando. ¿Qué pasó? No, que se lo sabían. Alí y alzando. Oigan, yo quiero escuchar un grito fuerte de las chicas guapas de aquí de Conalep. No se escuchan. Un grito fuerte. No se escuchan. No, no. No se escuchan. No. No, no. No, no. Nuestros jueces, ya tenemos tres parejitas Hay premios, eh Primero y segundo lugar Los jueces calificadores, aquí los maestros Y están viendo, ah mira, ese está ahí Ahí están ellos, ellos Tienen que echarle acá ganitas, eh Mira, eso, la quebradita cuenta La quebradita cuenta Muy bien Y ahora van tres, cuatro parejitas Qué chulada Oye, ya mis cuales, nos hacía falta regalar cosas Mira Mi amigo de camisa blanca Mi compañero de rosita, todos que Ya andan echando manitas Es que muchachones, todos pueden Adéntense pasitos acá Pasito perrón Les digo, pueden aventar a su pareja Hacia arriba, hacia arriba Eh, a los lados también Hay que quebrarla Ahí le va otro pobrecito, otro pobrecito muchachones A ver, a ver, los maestros están viendo Ahí va más o menos El sol de la rabia El sol de la rabia El sol de la rabia A la rabia Y para toda la rabia El sol de la rabia El sol de México y el distrito soberano Así suena la banda del mago A la rabia ¡A la rabia! ¡Ay, ay, ay, ay! Muy bien, con la siguiente canción vamos a ver quién quién será de los ganadores la siguiente canción, así que echen un poquito más de ganas el solo, solo, solo ¡En la verdad! ¡En la verdad! ¡Muy bien, carnalitos! Muchachos, no se eligen también, quebranla Se placer tú, mi pareja Yo quiero ser tu bailador Fuera, fuera, fuera Pachanquera, se placer tú, mi pareja Yo quiero ser tu bailador Fuera, fuera, puerita Pachanquera, de toto Bailar con huevito Tu me robaste el corazón Fuera, fuera, puerita Pachanquera, de toto Bailar con huevito Tu me robaste el corazón ¡En la verdad! ¡Ya, ven! ¡Hombre! ¡Migazo! ¡Imperio! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Eso! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Hasta abajo! ¡Eso, Timín! ¡Hombre! 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 ¡ Eh, no chido Ok, ok Ahí va De este lado Pareja número 2 Ah, cabrón, va ganando Es que sí le echó peligro Muy bien, hijo, muy bien La pareja número 3 Oye, ni el salón de ustedes La apoyó luego Que pues Ok, y aplauso para la pareja número 4 Ah, chido ¿Ve? Se fueron y ya casi van ahí Bueno, para el público Para el público Está entre mi amigo de camisa blanca La amiga de Rosita Mi amiga de verde, mi compa de negro Para el público, ok Pero los jueces ¿Qué nos dice lo del jurado? Véngase uno de ustedes Para que dé el veredicto aquí en la cabina, por favor ¿Ve? ¿Ve? ¿Y el ayudo? ¿Ve? 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 ¿V? 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 Gracias. 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 El joven de negro con su pareja es el segundo lugar. Y el primer lugar, Lula. Los iremos con la pareja que mejor se acopló o con los que le echaron más peligro. El primer lugar es para Bruno. ¡Muchas, muchas felicidades, muchachos! ¡Viva! Y nosotros seguimos, seguimos con la musiquita. ¡Suscríbete al canal!